El increíble poder que tiene un beso en el tercer ojo. El sexto chacre del tercer ojo, o también llamado ajna, está situado entre las dos cejas, en la hendidura de la frente, asociado con la glándula pineal y pituitaria, con los ojos, el cerebro, con los colores índigo y púrpura, representando la percepción, la intuición y el conocimiento. Durante años, el tercer ojo fue incluido en el terreno de lo mítico, pero en la actualidad la ciencia cree haber establecido una conexión entre él y la glándula pineal y pituitaria. Tus dos ojos te dan dimensión en el mundo normal, el tercer ojo te da la visión, la profundidad y la dimensión de los mundos sutiles. Su función es ver lo invisible y conocer lo desconocido. Es el centro de la intuición y de nuestra conexión directa con la fuente infinita de sabiduría. El beso en el tercer ojo es una experiencia maravillosa y unifica a los seres que lo practican. Puede practicarse con la pareja, con los hermanos, los hijos o hijas y con los amigos. Nos despierta sentimientos muy profundos y sanadores, es un método para curar viejas dolencias espirituales. La forma de practicarlo es tomando las manos de la persona que vas a besar en el entrecejo, viéndole a los ojos y mandándole bendiciones con la mirada, y luego de unos segundos tomar su cabeza con las dos manos sobre las orejas y depositar el beso en el entrecejo. Al besar cierra tus ojos y piensa en un triángulo con sus tres lados iguales. En el ángulo superior está Dios, y en los dos inferiores las dos personas que interactúan en esta bella demostración de amor. Dar un beso en el entrecejo es una experiencia gratificante, al practicarlo con amor ayudas a activar la glándula pineal y pituitaria, con esto se unen las dos almas con el alma del Creador, dándole a la persona un sentimiento de amor, de paz, de armonía, bienestar y seguridad. Un beso en la frente sana el alma. Hay personas que afirman que un beso en la frente estimula su glándula pineal. Es como besar el alma de otra persona. Tu tercer ojo está situado entre las cejas y se cree que está dormido espiritualmente. Al recibir un beso en la frente, el beso en se activa, despierta y estimula, en esencia, tu tercer ojo liberando así, la melatonina y DMT. También aumenta tu percepción, intuición y conexión con la esencia superior que todos poseemos. Por lo tanto, no solo te beneficiarás de una buena noche de sueño y un estado de conciencia más profundo, sino que también sentirás una oleada de amor y desde la persona que tuvo la grandiosa disposición de besarte en la frente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.